Bueno, gracias a la otra buena gente de MMM, con MMM está cubierto, MMM te cuida bien, así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash, si estás con MMM ya ganaste, mi amor ¿Cuál es tu nombre? Ana Teresa Torres. Ana Teresa, ¿de dónde? Soy de Barranquita pero vivo en Bayamón. Vives en Bayamón. Yo te he visto en el casino, cuando voy a trabajar allá te vi una vez, una vez nada más, una vez nada más, una vez nada más, mira, una vez nada más, es más, yo no sé si eras tú, y yo no mi amor, mira mi amor, vamos a jugar un cierto y falso, si tú me contestas correctamente cierto y falso, vas a tener por cada cierto y falso que tú me contestes correctamente, tienes 10 segundos allá adentro, hay 500 dólares volando, ¿estás lista? Vamos allá. Mi amor, primer cierto o falso, la economía puertorriqueña es considerada la primera de Centroamérica y el Caribe y una de las mejores de toda Latinoamérica. ¿Ese es cierto o falso? Es cierto, muy bien, tiene 10 segundos, muy bien. Próxima, las fiestas de la calle San Sebastián representan la celebración que da fin a la temporada navideña. ¿Ese es cierto o falso? Y es cierto, tiene 20 segundos. Durante los nueve días antes de noche buena, la Iglesia Católica celebra las Pascuas navideñas con las tradicionales misas de aguinaldo. ¿Ese es cierto o falso? Y es cierto, muy bien, muy bien. Próxima, una de las costumbres que algunos puertorriqueños realizan para el año nuevo es comer nueve uvas. ¿Ese es cierto o falso? Una de las costumbres de algunos puertorriqueños que realizan por el año nuevo es comer nueve uvas. ¿Es cierto o falso? Falso. Falso, porque son cuántas? Pues no sé cuántas. Doce. Doce. Doce, muy bien, muy bien. Oye, está solita ahí. Dice por aquí, mi amor. Próxima, cierto y falso. En la mayor parte de los hogares puertorriqueños podemos encontrar una imagen del nacimiento debajo del árbol de Navidad. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, tienes en cuenta. Segundos. El 24 de diciembre todavía es costumbre reunir familiares y amigos para celebrar la víspera de Reyes. ¿Ese es cierto o falso? Falso, porque es víspera de Navidad. Tiene los 60 segundos esta muchacha. Oye, salió, mira. Oye, salió, mira. Vamos para allá adentro, mi amor. Ahí, mi amor. Móntate ahí. Oye, Ale, bien importante. Mientras nuestra amiga se prepara, que nuestros amigos en su casa se orienten sin compromiso alguno con MMM. Llamen al 1-833-647-9555. Libre de cargos. Mirando para allá, mi amor. 3, 2, 1, 60 segundos. Gracias a MMM. MMM. Dale, 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 dale. Oye, si estás con MMM, ya ganaste. Mira, coronas ilimitadas. Ahorro parte B para compra. MMM. Aprovecha, mi amiga, aprovecha. Le quedan 35 segundos. Ahí está. Dale. Dale, 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 dale. Le quedan 24 segundos. Dale, mi amiga. 20 segundos. Voy a ti. 15 segundos. Coe, mi amor. Coe, 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 coe. Está acabando, está acabando ya. 6, 5, 4, Adolfo. 3, 2, 1, tiempo. Coe, 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 coe. Ahí, mi amor. Ahí está. Ahí. Vente. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá a mi amiga de aquí. Ay, ay, ay. 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 Mira, nosotros vamos a contar los chavitos. Vamos a contar los chavos. Ahí están los chicos. Me dicen que está llegando Santa. Está llegando Santa. En serio. Para todos los niños. Está llegando Santa. Está llegando Santa. Todos los niños que se portaron bien. Recuerden que van a tener sus regalitos, si Dios quiere. Todos los niños que se portaron bien. Ayer en Las Piedras, Julián se portó bien. Alexandra se portó bien. Almarie se portó bien allá en Orlando. Y mira quién está ahí. Quiero que le demos un fuerte aplauso. Llegó Santa. Llegó Santa. Eso. Llegó Santa. Para todos los niños. Y a rayos. Llegó Santa. Llegó Santa. Dale un poquito para atrás a Santa ahí. Ahora sí. Dale un poquito para atrás. Ahí está. Santa. Déjame, Santa. Déjame irme por allá. Espérate. Oye. Mira, mira, mira. Santa, buenas noches. ¿Cómo estás, Santa? ¿Estás bien? Todo bien. Mira, ¿y qué le tenemos que decir a los niños que están esperando el regalito ahora en Nochebuena? Que pongan la cartita debajo del árbol para llevarle los juguetes. Así que nuestros chicos, miren, la cartita con lo que usted quiere. Si usted se portó bien, se lo pide a Santa. Se lo pide a Santa. Déjame sentarme aquí con Santa. Espérate. Déjame sentirme aquí con Santa. Ay, ay, espérate. ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado! Déjame sentarme aquí. Vente, Estefany. Mira, Santa, yo me porté. Santa, yo me porté bien este año y yo me porté bien. Producto, yo me porté bien este año. Tatín, yo me porté bien este año. Ah, la paletita, la paletita. Ahí está. La paletita. Mira quién está ahí. Natalia. Dime, Natalia. Alex, yo me porté bien también este año. Yo me lo merezco también. Y público y ustedes que nos están viendo, yo les quiero desear muchas bendiciones y muchas cosas, pero sobre todo, aferrense a sus sueños. Porque yo hoy aquí estoy haciendo y estoy viviendo un sueño hecho realidad. Que todos ustedes son testigos y serán siendo testigos, ¿verdad? De muchos años. Espero que dure Puerto Rico, gana. Así que, feliz Navidad, muchas bendiciones y espero esperar de nuevo. Tatín, lo prometí de deuda. Trajiste. Ahí tienes a Santa, como yo se lo prometí. Traje a Santa Claus con trineo y todo. ¿Dónde lo podemos conseguir para llevarlo para las urbanizaciones? Bueno, 787-313-1714 y visita personalmente a todos los niños en su casa. Cuando lo llamen, claro, porque imagínate. ¿Va a todo Puerto Rico? Va a todo Puerto Rico. Viene desde el Polo Norte. Ahí está, mira ahí. Esta es la bolsa con los regalos con los que llega Santa. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Deja, a ver. Mira ahí. No, 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 no. Mira, 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 mira. Sí, sí, mira, 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 mira. Aquí tienes todo. Ave María. Ave María, gracias. Mira, Tatín, importante para nuestro niño y para toda la familia. Lo más importante es usted pasarla en familia, pasarla tranquilo. No, realmente los regalos es secundario. Lo más importante es que ustedes, los niños se porten bien y que la pasen bien en familia. Y recuerden que su papá y su mamá siempre quieren lo mejor para ustedes. Muchas felicidades. ¡Feliz noche buena! Vamos a una pausa, venimos rápido. ¿Para mí? José, póngmela allí.